Como Comandante del Distrito Nº 2 de Policía de Cundinamarca, Girardo, podemos darle un parte de tranquilidad a los girardoteños de todas las acciones que se vienen desarrollando de manera preventiva y en este caso de manera investigativa. Es que gracias a la información dada por la ciudadanía y por supuesto con el trabajo mancomunado con la Fiscalía y con nuestro alcalde, venimos desarrollando una muy buena gestión, la cual nos ha permitido dar captura con dos de los más buscados en el Departamento de Cundinamarca. Estos dos jóvenes, alias Piloni y alias Petete, son jóvenes que se dedicaban a delinquir en el municipio de Girardot y Flandes, prácticamente desarrollando actividades criminales como el sicariato, la venta de estupefacientes en mineras cantidades y por supuesto el concierto para delinquir. Así pues que esta es una de las muestras de las actividades que desarrollamos a lo largo y ancho de esta región para el Alto Magdalena, para brindar la seguridad y la convivencia a todos los ciudadanos de esta región. Quiero dirigirme a nuestra comunidad girardoteña para darle un parte de tranquilidad, para decirle que en articulación con la Policía Nacional, especialmente con la del Distrito 2, que corresponde a nuestro municipio, quiero decirle a toda la comunidad girardoteña que llevamos escasos 45 días de gobierno y hemos logrado ya empezar a generar la seguridad que los girardoteños tanto tiempo hemos esperado. De la mano de la Policía Nacional, a quien agradezco mucho, y su lema Dios y patria, trabajaremos de la mano con ellos y estén tranquilos, que vamos a seguir trabajando con la seguridad de ustedes y la seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes.